Excelente. ¿Dónde va? ¿Está dicho? Al 7. ¿Ah? En el 7 ya está. ¿Ahí va a salir? Oh, mano, larga. ¿Ya salió? ¿Dónde va? No, no se puede... No, no, no se hace. ¿Dónde va? Ah, bueno. ¡No va a salir un ruido de gran este? Ah, bueno... ¿És? ¿Quién era? ¡Qué! ¡Y ahí está la cita, eh? No, 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 no... ¡Jajaja! Ah, ya tomó 49, eh. ¿Yo quiero el cofímano? ¿Cuánto año que he tomado? ¿Cuánto, cuánto? ¡Cuánto, cuantos. Gracias.